¡Continuamos con Compayazo y Chuponcito y estamos listos para jugar Leche Risas! ¡Leche, leche, leche, risas! ¡El Compayazo, Chuponcito y Platanito van a competir aquí, señores, para saber cuál de los tres es el más chistoso! ¡No, pues es mi programa! Ya lo sé, muchachos, porque eso lo vamos a saber con el público. Al público le dimos unos vasitos de leche, vayanse echando un buchesote grande y guarden la leche en los cachetes. Después les vamos a recoger la lechita que les quede y la vamos a traer aquí a estos contenedores gradados. Obviamente, el que tenga menos lechita va a ser el ganador de ustedes. ¡Van a tener un minuto para divertirlo! ¿Listos? ¡Comenzamos con el Compayazo! ¡No, el Compayazo inaugura esta ronda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toda la flota que trajo! ¡Apoyándolo al Compayazo! Es que, sí, una pregunta nada más. Sí, dígame. Bueno, mejor empezamos. Bueno, ¡Empieza el Compayazo! ¡Corre tiempo! Hombre, según entendí, el que tenga menos lechita es el que gana. Exacto. Ahora sí ya gané yo, porque justamente me exprimí antes de venir para acá. Así que, ahí les va, ¿no le hace que sea largo? ¡No le hace! Total, lo voy a contar, no se los voy a introducir, ¿verdad? Sí. Como quiera, para sacarle... ¡Oye, yo les tengo que sacar la leche a ellos! ¡No es más fácil! ¡No es más fácil sin agachos! ¡Ya está saliendo! Este no le ha salido nada. Estoy esperando a que le salga por la nariz, porque tiene nariz de p***. Así, así, así te quiero recordar siempre, papá. Gracias, amor, me hiciste disfrutar. ¿Qué quieres? Una flaginieta. A toda madre. En fin, dejémonos de pendejadas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya lo estaban escupiendo el Compayazo! ¡Ay, por poquito! Vamos a coger la poca lechita que les quedó aquí a nuestros pacientes. Eso. Ahí los exprimimos, ordeñando a la vaquita. ¡Mira nomás el último! ¡No traes nada, mano! ¡No traes nada, píjole! Se la comió, se la tomó. ¡Se la tomó! Ahí está la lechita del Compayazo. ¡Fue muy bien! ¡Mira! ¡Sí! Se la dejó bien difícil a Chuponcito. ¿Listo, Chuponcito? ¿Listos nuestros participantes? ¿Ya tienen la leche adentro? Ahora sí, ya está lista. ¡Vamos, Chupón! Estaba yo viendo una película, una película de tres horas, y voy caminando hacia la cocina, y en el cuarto de mi papá, ruidos extraños, mi mamá... ¡Ah! ¡Ah! Y mi papá... ¡Te la vas a acabar toda! Ahí con bendición, ¿no será el Compayazo? ¡No, no! En eso estaban cuando yo dije, mi mamá no se quiere comer la sopa, y me ganó la curiosidad, me asomo por el ojito, mi papá desnudo, desnudo, mi mamá en una posición así, y mi papá dándole de nalgada, jalándole el cabellito a mi mamá, el ojito de mi mamá, y yo dije, ¡Ande, le sale a ver y no le pinta! En eso estaban cuando me hicieron una pausa, hicieron una pausa, y mi papá dijo, ¡Vieja, vieja, volteate esta, va por el chiquito! ¡Viento! ¡Gracias, papá! ¡Qué detalle! ¡Gracias! ¡No, no, pues tampoco! ¡Vamos a ver si les quedó algo de lechita, o se la aventaron todas en el pelo! ¿Qué pasó, Chuponcito? ¡Ándale, mira si hubo! ¡No, nada, no tiene, no tiene leche! ¡Esa es toda la leche de Chuponcito! ¡Pero va a ganar! ¡Pero va a ganar Chuponcito con menos leche! ¡Ay, chuponcito! ¿Sabes qué? ¡Qué patano, Chupon! ¡Fachillando el Chupon! ¡Ay, qué bárbaro, Chuponcito! Pero ahora es el momento de que Platanito haga su presentación estelar aquí, en Leche Risas. ¿Listo? Échense su trago. Échense el tragote. Ya, se echaron su tragote de leche. Listo. ¿Se saben el chiste del payaso que lo empaparon de leche? Y aparte hizo su berrinche el güey y hasta quería llorar. Y después... No, les voy a contar otro. Va un hijo de... ¡No te tocaba ir! ¿Gané? ¡Ah, no, no ganaste tú! Porque el que los hizo reír fue el compayazo. Por lo tanto, el ganador es el compayazo. Amigos, esto fue Leche Risas. Muchísimas gracias a compayazo. Gracias, Chuponcito. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¡Ay!